Bienvenidos a Paparazzi TV desde nuestros estudios en Plaza Las Américas. Yo soy Shanti Vargas, la chica candente, candente, y ya Puerto Rico tiene su candidata, sí, 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 a Miss Universo Puerto Rico, Brenda Jiménez, y luego de la decisión a favor de Puerto Rico Crown, veamos qué nos dijo Deciré Lauri. Ahí está. Bueno, Deciré, mencionaste hace un rato que terminó la conferencia de prensa, que se cierra un capítulo ya, ¿verdad?, con la determinación del juez a favor de Puerto Rico Crown. ¿Cómo están esas emociones? Porque te vimos un tanto llorosa. Esto ha sido bien difícil y se me hace difícil de esconderlo. Yo quisiera poder, ¿verdad?, tú sabes que yo soy bien reservada, pero se me sale. Tengo los sentimientos a flor de piel desde esta mañana, desde que supe la noticia, y bien satisfecha con la determinación del tribunal. Y sí, pasamos la página porque ya Brenda definitivamente es quien nos va a estar representando en Miss Universo, y ella ya puede enfocarse al 150% en lo que es su preparación. Que ya hemos estado trabajando con ella en muchísimos aspectos, la evolución de ella ha sido increíble en las pasadas semanas. Es una estudiante excelente. Y pues entendemos que ya esto nos da la oportunidad de despejar el camino. ¿Tuviste duda en algún momento de que el resultado no fuera el de hoy? No tuve duda de que se hiciera justicia al final del día. Uno siempre pues se preocupa, porque hasta que no llega esa sentencia, pues no hay nada seguro y no estaba clara si quizás iba a ser algo partido por la mitad, como que te vamos a dar esto, pero entonces tienes que dar esto. Pero fue totalmente contundente la decisión a favor de nosotros. Si pudieras describir el proceso, ¿verdad?, que te quitó el sueño en algún momento, te hizo sentir hasta deprimida, rebajaste un poco, ¿cómo lo describirías? Bueno, desde que empezaron los problemas, desde que empezaron los problemas con ella y en particular pues el incidente que colmó la copa que fue en Plaza Guayama, desde ese día yo perdí el sueño. Y sabía que si no podíamos resolver esa situación rápidamente que iba a ser malo. Y así fue. Se convirtió en una pesadilla que duró seis meses. Y pues sí, me quitó muchísimo sueño, me quitó mucha energía y me tomó mucho trabajo pues enfocarme y decir, no, no puedo dejar que esto acabe conmigo. ¿Qué aprendiste de todo este proceso? Aprendí que todo pasa, ¿verdad? Que todo pasa, que quizás hace una semana yo estaba muerta de la preocupación ante cuál iba a ser la determinación, pero ya hoy es otro día donde ya puedo descansar y posiblemente dormir bien esta noche, donde me he dado cuenta de quiénes son mis verdaderos amigos, donde reconozco aún más, ¿verdad? Esa carga y esa responsabilidad que conlleva estar en esto porque la gente así no nos ha dejado saber. Así que seguimos hacia adelante con todo el ímpetu. ¿Y no te quitas tras las críticas que en las redes sociales han estado? ¿Sigue decir el Aurea al frente de Puerto Rico Crown o ha considerado quitarse? No, no, yo sé que esas críticas pues siempre van a existir. En mi época cuando yo empecé como mis Puerto Rico no estaban las redes sociales y no existía ese tipo de comunicación directa. Hoy estamos viviendo en otros tiempos donde toda persona que esté en el ojo público se va a exponer a ese tipo de críticas. Pero no, el día que yo decida retirarme de esto será porque ya deseo emprender nuevos rumbos pero no por las críticas de la gente. Ya está aquí con nosotros Decide Lauri, está Miss Universe Puerto Rico, Brenda Jiménez. Saludos. Saludos, Francesco. Y Julio Núñez que también nos acompaña. Ya han pasado horas largas desde la determinación del juez ayer, desde que hablaste a los medios del país. ¿Cómo están esas energías? Brenda está aquí, ya empieza la promoción para el certamen internacional. Bueno, yo en lo personal todavía no he dormido. ¡Wow! Pues uno, yo creo que voy a tardar un poco en internalizar todo, todo lo que ha sucedido pero sobre todo tengo que decir que estoy feliz por Brenda. Estoy feliz por Brenda porque ya ella no tiene esa incertidumbre y le puedo decir 100% y definitivamente tú eres la que vas a ir. Aunque siempre hablamos mucho y lo dije ayer, la que me daba también mucha tranquilidad era ella por su manera de ver la vida y de ver las cosas como estaban sucediendo. Cuando uno pasa este tipo de experiencia uno queda marcado porque son experiencias traumáticas. ¿Y cómo tú crees que tú has cambiado? ¿Cómo te ha cambiado a ti esta experiencia? Yo creo que me ha hecho valorar más las cosas realmente importantes en la vida. Uno, definitivamente el concurso de Missionaries Puerto Rico es algo muy cercano a mi corazón y me voy a desvivir siempre por hacerlo, pero también el tener a mi familia de mi lado, a las personas que me quieren. Uno, en Puerto Rico estamos viviendo estos momentos súper difíciles donde vemos todo lo negativo y a veces se nos olvida ver las cosas bien buenas y las bendiciones que tenemos. Y en muchas ocasiones tuve que hacer eso. Miré a mi alrededor y dije contra yo, yo le tengo que dar gracias a Dios por todo lo bueno que yo tengo. Esto es horrible lo que está pasando, pero hay bendiciones y hay muchas cosas por las cuales tengo que darle gracias. Brenda, una de las expresiones de decir ayer fue que tú has sido su apoyo y que inclusive le dijiste que ese resultado era otro, el que tuvieron ayer. Estabas tranquila porque tú te estabas preparando para tus metas profesionales como estudiar psicología, ¿cómo puedes contarnos y describir la dinámica con ella? Porque fuiste un apoyo para decirle y a veces hasta sorprendente porque no se supone que tú estés tan afectada, ¿verdad? Como ella que es la tenedora del certamen. Claro que sí. Para mí es un honor que decirle, piense de mí en esa forma. Yo siempre traté de mantenerme lo más tranquila posible porque yo confío mucho en Dios. La organización me ha dado mucha fortaleza, mucha seguridad. En todo este proceso y sinceramente estoy más que agradecida con ella porque hemos tenido mucha comunicación y a través del paso de estos seis meses que ya llevamos de preparación, hemos ido de la mano. Hemos estado hablando claramente, me han hablado siempre los puntos sobre la mesa y sinceramente pienso que la comunicación y la sinceridad es la mejor forma para llevar una relación en paz y en comunicación. Tú has sido como una víctima inocente de este revolucionario porque tú no tienes nada que ver, de repente ocupas la posición de reina y te han atacado y mucha gente que estuvo furiosa. ¿Cómo tú pudiste sobrellevar eso y mantenerte suave, calmada, sin reaccionar, con coraje, con tristeza? Por lo menos no nos enteramos. Gracias a mi familia, gracias a todo el apoyo que la organización y mi familia me han estado brindando todo este tiempo. Además soy una mujer de mucha fe, creo mucho que Dios me puso en este camino a cumplir este sueño con un propósito. Y sinceramente es cumplir el sueño con dedicación, disciplina y responsabilidad que pienso que es bien importante para poder cumplir con lo que estamos proponiéndonos. Cristi Lee Caride tiene su grupo de apoyo, se explotaron las redes sociales durante este proceso de estos meses y ante los ojos de ese bando ustedes han sido la mala de la novela. ¿Cómo manejaron toda esa situación ambas? Bueno, también Brenda, porque es la que viene a quitarle la cosa. Brenda de verdad que fue víctima y su familia de ataques viciosos, de parte de personas iniquitadas. Sí, que ella definitivamente en ningún momento asumió su responsabilidad como se supone que lo hiciera y aceptó el reto. Y en cuanto a mí, pues el estar en este ambiente significa que uno está sujeto a todo tipo de críticas buenas y malas. Y pues también uno tiene que reconocer de dónde vienen esas críticas. Cuando vienen de personas que tú sabes que no te quieren, pues uno no le puede dar esa importancia. Cuando me lo dice una persona que yo sé que me quiere decirle tienes que cuidar esto, lo otro, vamos a trabajar de esta manera, pues mira, esas son críticas constructivas y esas son las que uno dice, esas son las que voy a escuchar. Tú has sido, a lo largo de tu carrera, tú has sido bien privada. Sí. Tú no eras una mujer de escándalo. Y yo, de hecho, trabajé contigo y te conozco bastante. Y tus niños, tu matrimonio, todo eso es algo muy privado. Ha estado bien expuesta, bien atacada. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, eso ha sido lo más difícil. Esa ha sido la pesadilla de todo esto. Y pues, ¿cómo lo manejo? Pues eso, sacando tiempo para estar con ellos, para darme cuenta de lo que realmente es valioso. Y pues con el apoyo de tantas personas que sí nos han apoyado en todo este proceso. Todavía sigues afectada como ayer también, que tú estás llorando. Valió la pena. Sí. Definitivamente valió la pena en todo el sentido. O sea, yo no me arrepiento de la decisión tan difícil que tuve que tomar. Porque cuando uno asume esta responsabilidad de tener la franquicia, pues van a haber momentos en que uno toma decisiones que no siempre son populares. Y uno tiene que hacerlo por el bien de la organización, por el bien de representar a Puerto Rico por todo lo alto. Porque eso es lo que nosotros queremos, que Puerto Rico brille. Y yo lo que le pido a Puerto Rico es que le den el apoyo a Brenda que ella merece. Porque ella ha sido una mujer fuerte, ha sido una mujer ejemplar con sus estudios, en el deporte, en todo este proceso que tan elegantemente ella ha trabajado. Y vamos a destacar lo positivo de nuestro país. Y ella va a ir espectacular. Eso se lo garantizo. ¿Ya has pensado en eso? En el traje típico, el traje de noche, que la gente la apasiona también. ¿Has pensado en eso? Sí, no. Lo que hemos pensado es que no puede ser nada menos que increíblemente espectacular. Muy bien. Ella va a ir. Y tiene muchas personas que quieren ayudar. Tenemos un grupo de diseñadores y de personas que yo creo que todo esto, otra vez, hacemos de limones limonada. Que lo que quieren es eso, ayudarnos y que Puerto Rico salga hacia adelante. Esto es un trabajo en equipo. Yo soy la cara de la organización, pero son muchas las personas que colaboran con nosotros para que nuestra reina pueda brillar y para que se logre que Puerto Rico suene por todo lo alto. Así que con ellos contaremos. Brenda, en medio de esta vorágine de emociones, ¿cómo te sientes tú que estás en el punto de la preparación para el certamen internacional? Que se supone que sean enero en Filipinas y deciden que va a ser ahí. Además de tranquila, porque ya terminó un proceso tan difícil como por el que estábamos atravesando. Estoy feliz, estoy contenta, estoy creciendo como persona, estoy creciendo como mujer, estoy creciendo en mi vida personal, en mi vida laboral. Estoy adquiriendo todas las buenas enseñanzas que estoy teniendo en todas las clases, en todos los entrenamientos. Estoy emocionada porque ya la fecha se está acercando. ¿Qué sientes que tienes que pulir si algo, verdad, los meses que te restan para el certamen? Estamos preparándonos en todas las áreas. Al pasar del tiempo y al tomar clases, estamos puliéndonos en todas las áreas como son proyección, pasarela, secciones de fotos, que las estamos aprendiendo la teoría en el salón, como se dice. Y estamos poniéndolo en práctica afuera, animando eventos, teniendo sesiones de fotos, practicando la pasarela. Que pienso que eso es de las cosas más importantes para lo que es el certamen del Miss Universe. Y pronto estará también comenzando formalmente en la animación. Va a tener un segmento en el programa, en el canal que transmite el certamen. Y también va a estar la animadora del Mall Tour de Miss Universe Puerto Rico, que empezamos aquí en Plaza de las Américas precisamente. El próximo 10 de octubre ella va a estar animando. Tienes una gran responsabilidad, los puertorriqueños vamos a estar contigo. Ya para adelante, cerramos el capítulo feo, vamos a empezar, pero bueno. A representar el país. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y los felicito por el programa. Y mucho éxito, gracias. Bueno, en breve regresamos a Paparazzi TV desde Plaza de las Américas con los detalles sobre el funeral del querido Tabín Pumarejo. Y una entrevista a la nueva sensación de México, Carlos Rivera. No se vayan.